¡Virgen Morena, Reina de la Esperanza! Con gusto venimos con devoción ante ti, madre mía, hijos de la Puerta de Jaripitiro, Michoacán. Agradecerte por tanta bendición que nos das. Por eso, te festejamos los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre en la Puerta de Jaripitiro, Michoacán. Iniciamos el día 11 a las 7 de la tarde en procesión con la Virgen de Guadalupe por las calles de la localidad. Al término, quemamos toritos y castillos de luces, acompañados de Banda San Juan de Comanca, Michoacán. El día 12, el día más grande, a las 6 de la mañana, le tocamos las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Con Banda San Juan, a las 11 de la mañana, tradicional danza en honor a la Virgen. A las 12 del mediodía, misa de primeras comuniones. A las 3.30 de la tarde, tradicional danza en honor a la Virgen de Guadalupe. A las 6 de la tarde, procesión con la Virgen por las calles de la localidad, acompañados de Banda San Juan. El día 13, nos vamos al primer jaripeo de fiesta. Iniciando a las 9 y media de la mañana, con la tradicional topa y toro de once. Acompañados de la Banda Poderosa, Tierra de Reyes, de San Francisco Uricho. A las 3.30 de la tarde, que jaripeazo nos aventamos en la Plaza de Toros, la amistad. Y por primera vez, desde Copándaro de Galeana, llegan los toros de otra dimensión. ¡Rencho Revelación, el amigo loquillo! ¡Los del sello doble R! ¡Rencho Revelación! Montan los lobos de Michoacán de Rafael Cruz Parías. ¡Los sona y los toca la poderosa Banda Tierra de Reyes! Alternando con las voces gemelas de las Gilguerillas. Narran dos grandes voces del jaripeo. De casa el compita Luis y de Irazio, Juan Santillana. Pero a las 7.30 de la noche, nos vamos al bailazo. Y quema de toritos con luces pirotécnicas. Y vamos a escuchar las voces gemelas de las Gilguerillas. Y desde el espejo de los dioses, Siragüen Michoacán llega. ¡Panda Ola Azul de Siragüen! Amarte es un castigo. ¡Qué cultura es que me mata! Y nos toca la Ola Azul de Siragüen. ¡Vámonos, vamos, ploder! ¡Más que levantes, por la lego ya! El 14 de diciembre cerramos a lo grande con jaripeyazo ranchero. Acá palazo y jinete de puro toro bosca caballos. Tres ganaderías se jalan con puro toro certero, puro toro veloz. ¡Lo mejor de la región! ¡Unce torazos en el ruedo! Rancho el Jaral de Guaniqueo. Rancho JL de Cuitseo. Y Rancho Sanjuda Estadero de puro ándiro. Ahora sí, padrecito, riegue el agua bendita que ya se soltó el demonio. Preparen bien la reata, charros, pa' aventar un buen lazo cabecero. Y un buen pial hay que hacer certeros. Lázan los atrabancados del güero Zavala. Y los elegidos de Armando Zavala. Juntan los aferrados de Michoacán. En los soles y pasos dobles nos toca Panda Real de Michoacán. Narra el compita Luis. Y pa' cerrar con broche de oro. A las 7.30 de la noche seguimos el baile. Y quema de toritos con luces pirotécnicas. Eventos completamente gratis. En la fiesta. En la puerta de Jaripitiro, Michoacán. En honor a la Virgen de Guadalupe. ¡Allá tú si te lo pierdes! ¡Suscríbete al canal!